Hasta los perros limpiaros, arrancó las primeras señales de la tarde con este guilete que se llama Víctor Roñez, compañero. A Palenque número 2, animando el teléfono virano. ...el capata del campo, golpe al balajo, las paredes de bronce actualizando la salida. Señoras y señores, esta es categoría, clina limpia, salió, tirando arena para el aire. ¡Fuerte el aplauso! ¡Palenque 3, compañero! ...el momento de la caballera de la bochinchera a Palenque número 1, Ginelli Reservado. Estoy en el 1, compañero. Salió media vuelta, palo número 1, la bochinchera ha salido del palo 3 con el Moares. Bueno, nos vamos señores con el torrillo de Palenque número 1, lleva de nombre el torneo, que la bajó por ahí, señores. Allí donde termina el martillo, el caballo en el Tusa, me refiero. Atención, las miradas atentas, el capataz del campo, bien arriba, levantó un rebenque, una lonja doblada por allí. Lonja que se hace chasquidos en el cuero del Bordual. Y que ahora está, señores, para autorizar las salidas, donde también un viejo es el cerro de bronce, hace sonar su balajo. Ayer, colgado en el cuello de una yegua madera, y hoy, ahí está marcando los hermanos de mirateada. Allá lo buscó el compañero, señores, en el hombre, cuando va a llegar el tiempo cumplido para el hombre de Palenque número 1. Y ahí estaba nada más y nada menos el portillo. Me voy a andar, compañero, me voy a andar donde está reservado el canario de la Paguera. Autorizó la salida para el Nahuel Flores. Chir, le ha puesto el rebeque, va bien prendido a las hierbas, señores y señores. El abuelo se hace astillo, se bajó el bocho. ¡Va a tomar el comando lindo, señores! ¡Va a ver el tiempo! ¡Tiempo cumplido el aplauso! ¡Quiero escuchar ese aplauso! ¡Bien! ¡Ayuda, hay un pelo! ¡Para dar a tu una estancia que es tradición verdadera! No había un cordillo y el sepienso a que la va ganando hasta ahora, Matudo. ¡Qué tradición verdadera! Dije, la que le voy a poner primero fue mi cuna desde muchacho. Y al haber nacido macho, hoy me siento agradecido a esos viejos granos. A Dona Suso cometido como el otro Si no, ya puede acarrecerlo No, igual, o sea, sí Abajo, sí O sea, por eso Sí, sí, o sea, ponerle que mi vieja y mi vieja firme Se acomoda la entrada Gracias compañeros, gracias Beboya, loca y fierro, caballada, Nicky García El hombre que viene de la tierra de Mercedes Ahí estamos con la reservada de la palibruza La perfecta Rodrigo Peñol Hasta dos señales allá para el campo le echó la vuelta Me lo vacuno más pero no lo escucho El aplauso de la gente He de cantar por la silla Ha levantado el revés que el capatá de campo autorizando la salida Salió para el campo, el gateón se pateó en la escuela Le va a ganar el delquinete, buena, hace cintura Le lleva bien el hombre, bien acomodado De la mano de campo ¡Tiempo compañero! La gorra que va en el suelo Y el hombre no está vencido Y acá un canto convencido A ver el malo era poco El hombre quedó en el rojo Ya con el tiempo cumplido No perdona, atención señores Atención que mueve Se llama Iporto Barlovino El que recuerda la sal, señores Vistas en patio El hombre quedó en el coche No perdona, se le va a quedar en la cruz No perdona, no perdona, no perdona, no perdona No perdona, no perdona, no perdona Y la regalo, jugando hilo Así no va de repente Concibiendo y corriendo Con el yaguar este vino La uya costa y yo opino Así no va en el playo El sol me da los rayos Pero entonces si de cara Con suena no va la cara Y acosta acá en el rayo Que viene al vivo Y así no va manifiesta Se hace más grande la fiesta Pues si es más grande el sol y yo Bueno señores aquí estamos Nos vamos a parenque Número 3, Vita a las canas En el arranco El Vita a las canas Será como a todos En el canal de la club Admino de la ley La ficha de mayo Así que la ficha de ganado Que en la salida del suelo Me ha recibido un hombre El pedaje tan difícil El hermano no es tan sencillo Vamos para manos de más fino Y si cantan con el globo Parecía que en el rumbo Le habían pasado un ardillo Señoras y señores Señoras y señores Se llama Peque Gómez el hombre Que monta el reservado Bueno amigo Hay un saldo listo señores Atención Que van a ver de París Que no me lo doña Rascose para que una Escuela de Pina entera Y con la larga también También donde está el hombre Señores Pero que saldo tremendo Mi sangre corre en mi vena Y andarán las arenas El campo con sus cabriolas Parecían que con las colas Querían a ver la arena Estoy con la droga y fierro Palo número uno Lo visor Ramón Barbona Autorizando la salida Capacá de campo En el 2 Aguareté Coral Arapadura Rogelio Del campo Salió Señora de fruta Y ándeme Está bueno Pa' que canten compañero Vamos preparar Ahí salió el gateado Señores Del palo número 3 Se le va girateando Al lindo Le echó grande El paisano Faltó poquito El grande Es cierto Faltó poquito Pero el tiempo Se ha escapado Sobre un bravio Reservado Que el apelaje Gatiado Me quedo en el 2 Estoy con el Raspadura Rogelio Del colmo Estoy en el 2 De Revenca En alto El capataz De campo Suena Albadajo Suena Albadajo Golpeando las paredes De bronce Salió Para el campo El tostado O si Que un poco Lo lleva Lindo Lo acarre Para la cruz Me lo bajó Pocotá Esto sí Que va ligero Y un lenguaje Que le bongo Y una boca Tras las otras Igual que Son más buenos Bongo Medio beneficiado Por allí Señores Con alguna Llovin En las gotas Que moja Por allí El pelo Del lluvarizo Con bombacha Del cordero Y por ahí Como vemos En este caso Los tres paisanos Apalenque 1, 2 y 3 Oportunidad Que tienen Señores Para observar A observar La humedad Ahí está Revenquito Arriba Señores Cruzó El brazo Con un chasque En la llanura Y visando A lo lejos Y ahí está El girete Monzón Que se me quedó En el camino Cuando tengo Apalenque Número 2 Animal Despedaje Tobiano Y estoy Señores En esta oportunidad Matías Valdomino En la reventada De la caballera El relincho Ahí se encerra Entonces para él Atención Que movió Allá En palenque Número 2 Me quedó En la huella Ese es el chasque Argentino El que anduvo Por la gloria Por diferentes Distancias Y viene a ser La historia Ese es el chasque Argentino Ha sido Más impredente En la historia De la gente Es el que quedó En el camino Bueno Mudeñi El que pata del campo El Ramón Ortiz En orquestado Salió Le levantó Con la loca Del reventa Bien enganchado En las 5 Fútbol Le pelea A media vuelta Me lo bajó Pero bajó También el aplauso De los sectores Que adornan El festival Al palo Número 3 Estoy en el 2 Compañero Del reventa Lo está esperando Agarrado De la manijera Bien patitas Abiertas Le va a enganchar Le va a levantar Ahora sí Se está marcando Las escuelas Se las enterró Fuerte en el cuero El de Guaricio Le sacó Le va a gireteando El hino de Cholco Dónde le volvió El lomo Es buena la gireteada Le hice la campeñada Para que cante Compañero Primero salió Primero salió Primero salió del 1 Y salió tan de repente Era tierra de corriente Es la verdad Quería culo Después hermano Después Era un potro Demasiéde Y anda un canto Sin papel Del potro Que sale al 3 Vamos Valenque Número 2 Está todo listo Quiero ver Ginete al palo Número 3 Muchachos No me lo demore Más que debiera Suelta Y vamos Al campo Los pies del campo Va a correr El atador Que digo Si ya comien Salió corcogándola El tostado Lucero Le echó el cogote Me lo bajó Cerquita Compañero Pasador Y lo he visto Ese tostado Que mateaba Con anero Si hasta Con la mano De izquierda Hasta le sacó El puero Que molestaba Entre veras Ni las púas Que eran lanza Ni el potro Que le sentía Con las patas Pues la panza Si nos vamos Al 3 Polaco Si nos prolijamos La planita Nos vamos al 3 Vamos prolijando La planita Gracias Gracias Estamos en el 3 Ahora Se ha matado el campo Se está demorando Mucho el 3 Estoy en el 1 Ya con Ginete Enorquestado Para que entre Los relatos Del Indio Pampa Palenque Número 3 Va a correr El atador La mirada Atenta Vamos saludando De pasada A la gente Que llegó del Paraguay La gente Que llegó del Chaco La gente De Santa Vecina Le echó Grande señores El pala hizo un kit Y me lo abrió Limpio las patitas Pero limpito Sale el canto Improvisado De mis compañeros Porque después Voy al 1 Disculpe que el corte Compatil Vamos Gira Pero cante Cante A ver A ver Maestro Cante Y es tan caradito Se ve Es cierto Que yo miré Cuando cae En la ovación Y el fondo Era remolón Y su coraje Se aferra Cayó Besando la tierra Como la besó Muy bien señores Aquí estamos Me voy con el Coraco Palenque Número 2 Lleva de nombre El horizonte Señores Para Titán Solí Es caballero Relincho Animal de espelaje Los monos Señores Uno de las particulares Marcas y pelos Que tiene la historia Argentina Y aquellos primeros Baguales Señores Que pisaron Nuestra pampa Nuestro querido Bendito país Ahí estaba El horizonte Con el Titán Solí Caballero Relincho Que cierra El caucho Solí Y la tropilla Relincho La merción Versonecitos En concesión Hoy aquí Pero hay una rueda Garante Y el canto Del payador Que le vaya bien A todos Y aquí Que gane El mejor Muy bien señores Aquí empezó Por hombre Serga Caballo Dijo Nada más y nada menos Que Lázaro Moreno Vamos a ver Atención Hombre que puede ser De a caballo Que bomba siempre Y a pie Ahí estamos En el botón María Sanabria Caballero Alantariega Palenque Número 1 Se agazapó el hombre Luis el polaco Con el brazo bien arriba Que está utilizado La salida Lo emprendió Medio en carestado Arrancó señores Los rastrones Mejor por allí Las maquillas Como a otro tiempo Los balones Cuéntenos para el que llanado Señores Donde vive Desde aspa Señores Y al caballo O cerro en el espectáculo Viver de Puerto Rico Hombre del cañuelo Blanco Que cruzaba la ocasión Aunque fue Ese ventarrón Quiero y le abierto Las puertas Y el potro Iba boca abiertas Todos pidiendo Bueno señores Tengo la polla En Alacrán Llegó a Palenque Número 1 Palenque Número 3 Hay expectativas En el ruedo Atención señores Corre el atador Ahí está el hombre señores Que este show Planta la cortuviana No va a poder No va a poder Bueno Cosas del deporte De caucho Se van en los Está la polla Y está Manuel Soto Señores Para pedir caballo Que piruetas tan tremendas Vamos Arrancó señores la polla Vamos a ver Ahí lo tengo En esta oportunidad No sé qué puedo opinar Para qué nombre De que sea jugado entero Y para esta rueda Criolla Pero esta tarde La polla Se fue sola Al gallinero Muy bien Muy bien Allá me voy A Palenque Número 1 Atención señores Esas oportunidades Que tiene El hombre Que se enorquetó Con esto Cierra la rueda Atención señores Quiso con traperos En el lomo De Magual Erguido Sacando pecho Atención Se cerraron Los ganchos Señores Pusieron por allí De Magual Se partió La jesuela La van ganando Hasta ahora Es buena Atención Que no escuches Acuquenco Y ahora Y esto cumplido Señores Manos Que el país Se va a morir Este no tiene control Este huye Juan Es bien buenazo Tanto como Ciberazo Y aquí Le dio Lo que Corro Después Vendrá El animador Para que abra Las tranqueras Cuando la lluvia Viajera Tal vez Algún final Tiene Vendrá Junto Con Ciberes Para Los barcos Y Ciberes 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 Gracias por ver el video.